Hola amigos de Granada Digital, soy Natalia Lombardo y desde el confinamiento quiero mandaros muchísimo ánimo y muchísima fuerza a todos vosotros. Ya sabéis que sobre todo en estos tiempos es muy importante la información y sobre todo la buena información, la correcta y la verdad. Por eso los periodistas seguimos trabajando al pie del cañón para informaros casi minuto a minuto de todo lo que va ocurriendo, pero eso sí, teletrabajando. Así que también os pido por favor a todos vosotros que os quedéis en casa para que todos juntos consigamos que todo esto pase lo antes posible y así podamos salir cuanto antes para disfrutar de una vez de las calles, de los bares y de los negocios de nuestra Granada. Muchos besos, pero eso sí, a distancia.